¿Qué es el alma? Nosotros no somos cuerpos con alma, somos almas con un cuerpo físico. Somos almas encarnadas en cuerpos físicos para vivir experiencias humanas. Entonces, el alma es la esencia de nosotros, es la energía en realidad. El alma no fallece, el alma es inmortal. Entonces, cuando el cuerpo deja de funcionar, el alma se desprende del cuerpo. Y entonces, si tú estás, vamos a decir que tú has trabajado tus apegos, te vas sin apegos, te vas sin dolor. Entonces, tú puedes trascender y vamos a decir que pasas a la fuente o al paraíso, que le llaman al paraíso. Pero, si tú estás con tristeza en tu corazón, si te vas con apegos, por ejemplo, a los hijos o a la esposa o a los objetos. A la casa o que tenía deudas y que tenía que pagarlas. ¿Me explico? Entonces, tú te quedas. O, por ejemplo, personas que han fallecido en trágicas situaciones, en accidentes. Y, de hecho, ustedes han tratado muchos temas de esos en cuanto a fantasmas. Pero, es precisamente eso. O sea, son almas que se quedaron atoradas en el aquí y en el allá, vamos a decirlo. O sea, están estancadas y no pueden trascender. Entonces, ellos se la pasan caminando entre nosotros. Nosotros no los alcanzamos a percibir con la vista, pero muchas personas sí lo alcanzan a percibir con sentimientos de que te da escalofríe y ese tipo de cosas. Entonces, por medio de la terapia, se puede platicar con estos seres queridos. Saber si ya pudieron trascender. Y si no trascendieron, se les puede ayudar. Hemos ayudado a muchas, muchas personas que han fallecido. Y esto no es choro, porque son los mismos familiares. O sea, son los mismos familiares que cuando están en terapia, empiezan a llorar porque ven a su papá que ya había fallecido, pero lo ven más joven, por ejemplo. O, por lo general, cuando lo ven joven, es cuando ya trascendió. Lo ven mejor que cuando estaba. O, por ejemplo, hay personitas que han sido amputadas de sus piernitas o de sus bracitos. Y entonces, cuando los ven, que ya en la etapa de fallecidos, y los ven por medio de la terapia, pero ellos ya trascendieron y están en la luz, los ven completitos e incluso hasta los ven jóvenes. O, por ejemplo, hay personitas que han sido amputadas de sus piernitas o de sus piernitas o de sus piernitas.